Hola a todos, yo espero que estén muy 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 bien antes de ver este video no olviden suscribirse y seguirme en Instagram que se los voy a dejar en cualquier partecita de la pantalla así que ahora vean este video hoy les explicaré brevemente el proceso para solicitar y como es todo hasta que tienes la prórroga del pasaporte venezolano bueno quería decirles que esta es la segunda prórroga que solicito para las personas que no son de Venezuela y ponerlos un poco en contexto se supone que no estaban dando pasaportes nuevos ya les cuento un poco de eso también entonces uno sacaba una prórroga desde hace dos años está haciendo esto solicitas una prórroga de pasaporte en la que puedes utilizar tu pasaporte vencido porque te ponen como un sticker que dice que está vigente por dos años más y por eso pedí la segunda prórroga lo primero que tienes que hacer es entrar a tu cuenta del SAIME que es el ente mediante el cual puedes solicitar la prórroga de pasaporte te da para que las gestiones en este caso yo no vivo en Venezuela entonces la parte que dice solicitud de prórroga en el extranjero y ahí te va a dar para que pagues con una tarjeta de crédito 100 dólares ahí te van a mandar un correo electrónico que dice como que bien ya estás en el proceso y todo el tema el siguiente paso te va a llegar también un correo diciéndote que ya está lista que va a ser enviado y todo el tema no le prestes mucha atención a ese correo yo me imagino que es parte del protocolo pero XS no quiere decir que ya está realmente hasta donde yo sé lo que tienes que hacer es esperar salir en el listado publican listado frecuentemente en el Twitter de la embajada en este caso la embajada de Venezuela en Chile ahí tienes que esperar salir para que den un poco los tiempos yo lo solicité el 28 de octubre del 2019 y salí en el listado del 9 de enero del 2020 entonces aproximadamente yo diría que entre 2 a 3 meses debe estar por salir y obviamente buscar bien en la lista porque en la lista te tienes que buscar por el número de cédula de identidad venezolana te consigues ahí y ya puedes ir a la embajada a estamparlo ¿cómo fue mi experiencia? me fui un viernes, también los dos en un banco me fui a la embajada digamos que llegué aproximadamente como a las 10 y ahí había poca gente diría unas 10 personas fuera de la embajada me preguntaron a qué iba dije que a la prórroga tienes que llevar la fotocopia del pasaporte y ahí te la firman parte del proceso interno de años me imagino luego preguntan, no sé, menos de 5 minutos preguntaron quiénes vienen por prórroga pasaron las personas que vamos por prórroga realmente adentro es como nada tiene sentido y para qué preguntar está todo el mundo ahí en lo suyo es como un patio porque es como una casa es como un patio central entonces no hay una fila, no hay un orden, no hay nada sale una persona que pide esa copia del pasaporte tú se la entregas mientras que van haciendo otra parte del proceso luego vuelve a salir la persona y te dice puedes ir a pagar y en ese caso está la caja la caja está justo ahí dentro fui a pagar algo muy importante que no lo leí en ningún lugar y no me lo dijeron a mí me dijeron que tienes que llevar el dinero exacto porque se paga en dólares ya cuando comienzas el proceso pagaste 100 dólares pero acá tienes que pagar el restante que son 80 dólares yo llevé el dinero exacto porque me dijeron que nos daban cambio y cuando voy a pagar los billetes no pueden estar rayados los billetes no pueden me toca el nariz los billetes no pueden estar rotos los billetes tienen que estar en perfecto estado cuando voy a pagar mis 80 dólares feliz y contenta porque todo iba súper bien me dicen que no aceptan billetes de denominaciones bajas como de 1 y de 5 dólares dije no me jodas o sea te traje de verdad se lo dije te traje el dinero exacto para que no me tuviesen que dar vuelta y tú me vas a decir esto cerca no hay o sea hay unos bancos pero son me imagino que es tanta la cantidad de personas que van a pedir dólares que venden solamente los que pertenecen a esos bancos entonces bueno tienen que estar pendiente de eso ojalá lleven el dinero completo y con todo lo que indican para que no tengan que salir de la embajada y todo el tema a mí se me hizo tarde yo diría que salí de ahí como a las 2 y media y sin embargo creo que el trámite tampoco duró tanto fui y busqué el dinero luego volví pagué tienes que esperar un poco más sale la persona nuevamente porque a todas estas eso parece para mí como un mercado municipal sale la persona nuevamente le dices mira ya pagué tengo el comprobante de pago le vuelves a entregar la fotocopia del pasaporte y esta vez le entregas el pasaporte tienes que esperar un rato más y ellos te entregan de nuevo el pasaporte con la prórroga estampada en mi caso tengo ahora dos prórrogas en un pasaporte y bueno que les cuento una cosa muy importante es que no puedes entrar con mochila grande esto no me había pasado la primera vez que yo saqué la prórroga que diría que fue una de las primeras prórrogas hace dos años yo no sé no recuerdo realmente en ese momento pero me atrevería a decir que yo entré con todo lo que tenía pero bueno al frente hay un hay un local en el que te cobran mil pesos por guardar las mochilas me dio un poco de rabia porque me parece que no tiene sentido que le estén sacando dinero a eso pero a la vez es como contra la espada y la pared porque si no hubiese estado ese local cuidando las mochilas por mil pesos que me imagino la cantidad de dinero que hacen yo no hubiese podido hacer mi trámite y hubiese perdido el día entonces bueno esa es una opción por si quieren dejar sus cosas entonces en total mi gestión duró bueno ese día en total el trámite ir a la embajada y todo el tema duró aproximadamente unas tres cuatro horas para mi fue mucho y de hecho una amiga fue esto esto lo hice hace un mes aproximadamente me había tardado porque estaba de viaje y todo el tema en comentarles cómo me fue una amiga lo hizo hace una semana me parece y yo le dije no te preocupes porque no hay tanta fila no hay nada de gente mentira había un gentío una locura entonces al parecer no todos los días es igual no sé por qué tuve la suerte de que no hubiese tanta gente y yo pensé que realmente era así todos los días bueno muy importante si ustedes nunca han sacado la prórroga esta prórroga dura solamente dos años y está vigente desde el momento en que la pides entonces técnicamente te roban meses de vigencia porque si me la estás estampando no sé a finales de enero que fue cuando la fui a retirar pero me la estás estampando desde el 28 de octubre que fue cuando la solicité que imposible que yo la usara desde ese tiempo es tener porque no la tenía entonces mi consejo para ustedes es si van a pedir la prórroga que sea realmente porque van a viajar porque si no van a gastar 180 dólares en bien tener un un documento vigente pero pierdes tiempo en vigencia entonces obviamente con estos trámites venezolanos uno nunca sabe qué es lo mejor y qué no es lo mejor yo me vi tanta a pedir el pasaporte nuevo porque sale la opción pero dije no conozco a nadie que tenga un pasaporte nuevo me da miedo que no vaya a pasar que se tarde mucho x ahora les comento cuando fui pregunté si estaban sacando pasaportes nuevos y me dijeron que sí entonces yo dije ¿y cuál es la diferencia? pregunté le pregunté al de la caja me dijo la diferencia es que son 100 dólares más no está mal entonces pero ¿cuál es el detalle? después alguien más le preguntó a otro funcionario y él dijo sí si estamos sacando pasaportes pero tarda aproximadamente de 6 a 9 meses en tenerlo entonces otro consejito que probablemente lo haga para la próxima vez ojalá que las cosas estén hasta mejor pero si tú no piensas salir por un año del país en el que estés lo mejor probablemente es que pidas el pasaporte nuevo ¿por qué? porque se va a tardar pero tienes la certeza de que no vas a salir del país son 100 dólares más pero igual son 5 años entonces probablemente lo mejor es que pidas un pasaporte nuevo comenten ustedes si han pedido la prórroga de pasaporte ¿cómo les ha ido? este este hecho en comparación con la primera vez que pedí la prórroga de pasaporte considero que fue totalmente distinto así que a mi parecer todo va cambiando esta es la actualización que les puedo dar para el 2020 o sea probablemente en 6 meses ya no sea de la misma forma esto fue como lo viví hace menos de un mes entonces yo espero que les haya gustado hoy este video realmente quise ser lo más breve posible y comentar esta experiencia de sacar la prórroga de pasaporte si ustedes tuvieron un trámite distinto si fue más engorroso o más fácil por favor comentenlo y nos vemos en mi próximo video no olviden seguirme en Instagram y suscribirse por favor y nos vemos en mi próximo video ¡Voila!